¡Suscríbete al canal! Que se enmarca dentro de esto que se llama a veces la revolución geoespacial. Y ahora, bueno, os cuento un poquillo sobre él. La cosa empieza... No tengo pantalla enfrente, ¿verdad? Yo en la vida uno recuerda algunos momentos con mucha claridad. Pues generalmente los recuerdos son de cosas que aún no le asustan, o que le dan miedo, o que le producen ira, o bueno, también cosas bonitas, ¿no? Que nazca un hijo, por ejemplo, es un recuerdo imborrable. Yo recuerdo con mucha claridad, y para mí fue un momento de impacto, el día en que vi por primera vez Google Earth, de verdad. Google Earth aquí y esta. No pasa en verdad eso. Google Earth es una herramienta alucinante. Esto fue en 2007. Hace no mucho, hace cinco añitos nada más. Y Google Earth es una herramienta espectacular. No sé si recordáis la información geográfica, cómo era de compleja y de poco accesible antes de que Google Earth existiera. Google Earth permite que uno pueda viajar por el mundo de forma virtual, recorrer lugares en que no ha estado o lugares en que sí que ha estado y, bueno, pues quiere recordar o quiere ver de otros puntos de vista. Y para mí fue una sensación de herramienta, bueno, pues realmente espectacular. Algo como del futuro que de repente veíamos que se podía manejar y gestionar. Y además Google Earth tiene otra característica, otro elemento importante y es que es una herramienta natural, ¿no? Como los chupa-chups, uno dice, oye, pues sí, pues tenía que existir, alguien tenía que crearlo. Esto realmente es una buena cosa que parece natural y que parece lógico que exista, que alguien la cree. Y otra razón fundamental por la que me acuerdo muy bien de cuando nací Google Earth es que fue hace solo 2.500 días, hace realmente muy poquito tiempo. Y es que no nos damos cuenta, pero el mundo avanza a una velocidad, especialmente en tecnología tan rápida, que nos cuesta asumir o entender el avance de las cosas al ritmo al que van, ¿no? Una vida humana son unos 30.000 días más o menos, solo 2.500 hace que tenemos Google Earth y la versión actual de Google Earth, esa es la primera, es obviamente mucho más sofisticada y mucho más bonita y mucho más interactiva que lo que era antes. Esto se enmarca, esta herramienta Google Earth, y lo que vamos a ver hoy se enmarca dentro de este contexto que se llama la revolución geoespacial. La forma en que manejamos o nos relacionamos con información geográfica, información georreferenciada, ha cambiado brutalmente en los últimos años, los últimos 5 años. Como todos conocéis lo que está pasando, todos tenéis un iPhone o similar, todos tenéis navegador en el coche, todos conocéis el día a día y la magnitud del cambio, la charla de hoy se centra en lo que lo ha hecho posible, en el origen de ese gran cambio tecnológico, y en lo que quizá puede venir en el futuro cercano, que también es interesante. Y os vamos a contar también, os voy a contar sobre el proyecto España Virtual, que es un proyecto de I+.D. que cerramos en mayo de este año, muy centrado en la revolución geoespacial, que creo que puede ser muy interesante. Estos son mapas como solían ser antiguamente, preciosos, hechos a mano, muy imprecisos, según quien los creara, se orientaban más a navegación, o más a caminos, o más a... En fin, hay muchos mapas muy relacionados con navegación por el mar. Este tipo de cosas lo que teníamos en el coche todos hasta hace unos años, incluso alguno a lo mejor todavía lo tenéis, yo ya lo he tirado, pero sí que eran muy frecuentes. Y esta era la forma en que nos relacionábamos con la información geográfica. Mapas impresos, listas de giros, o oye, pues pregunta cuando llegues a una zona, ahora nadie pregunta. Con el navegador o con el teléfono llegas directamente a tiro fijo. Lo que ha hecho posible la revolución geoespacial, los elementos físicos importantes detrás de la revolución geoespacial, son cuatro. Desde mi punto de vista, que esto luego lo discutiremos. El primero y más importante, quizá, es que Internet existe. La existencia de Internet, como una red de redes, una red gigante, que interconecta máquinas por todo el mundo en tiempo real, es alucinante, es casi increíble. Estamos acostumbrados y lo manejamos todos los días. Dependemos de Internet, en cierto modo, ¿no? Sin Wi-Fi o sin 3G parece que estamos perdidos. Y, sin embargo, es una herramienta tan increíble que ni siquiera la ciencia ficción, la clásica, digamos, fue capaz de predecir que Internet existiría. Había grandes ordenadores en los óteros de las ciudades, multivac y similares, pero Internet como red de redes como existe ahora no era una cosa que nadie pudo predecir. Ya relacionado con la información geográfica específicamente, un elemento fundamental para esta revolución es GPS. GPS es esta constelación que veis aquí. GPS, que por sí mismo, siempre lo digo, casi merece una charla de té de ya sola. GPS es tecnología indistinguible de la magia. Son 27 satélites más o menos, 3 salones orbitales, están volando a 20.000 kilómetros de la Tierra, envían una señal a la Tierra tan débil que se compara con la imagen de una vela en Estados Unidos vista desde España, imaginaos la poca potencia que tiene. Es una señal indistinguible del ruido. Si tú escuchas, no ves GPS, hay que saber dónde está, localizarla y examinarlo. Y todo eso al final funciona de una forma increíblemente mágica para que al final en la Tierra tengas una precisión de un metro o incluso menos, disponible todos los días del año. Es increíble, es alucinante GPS y si queréis luego hablamos del tema que a mí es una cosa que me encanta. GPS fundamental. Otro elemento fundamental, también relacionado con el sector espacial, son los satélites de teledetección o satélites de observación de la Tierra. Estos satélites están en órbita baja, están a 1.000 kilómetros o menos de altura. GPS, recordad, estaba a 20.000. Fotografía en la Tierra de forma constante o bien con cámaras ópticas o en ocasiones con radar, esto es un radar de apertura sintética, y la imagen llega a Tierra, se descarga y sirve de base para hacer cartografía. Se complementa al final con información de giros, rutas y caminos y nombres de calles para poder navegar libremente por una ciudad, por una carretera o por el mundo. Tenemos GPS, tenemos satélite. Y por último, fundamental en esta revolución geoespacial, los dispositivos de comunicaciones, los teléfonos móviles o similares. Que en este caso, y por ligarlo también al sector espacial, que es como los otros dos anteriores y también a lo que se dedica un poco mi empresa, y bueno, pues barriendo para casa, os diré que la microelectrónica, lo que es la base de un terminal móvil o de un ordenador, o en fin, de casi cualquier cosa que funcione ahora que sea más o menos moderna, también tiene su origen en el sector espacial. En concreto, el gran apoyo a la microelectrónica se produce con el programa Apolo. El programa Apolo, lo conocéis, lo lanza Kennedy en los 60, diciendo antes de que termine esta década, ponemos un hombre en la Luna. Al final lo hizo a cuatro meses de que acabara la década, o sea, fue una cosa bastante justita. Y este programa fue brutal. Durante diez años, durante ocho años, se llevó el 4% del presupuesto estadounidense. El 4% del presupuesto estadounidense. Es una barbaridad. Por compararlo con algo, digamos, nacional, el plan Zapatero, se llevó un 1% del presupuesto durante dos años. Y se considera que es una monstruosidad de inversión. 4% de inversión de presupuesto estadounidense durante ocho años. Y sin embargo, se considera que esta inversión, digamos, en el sector espacial que llevó a la microelectrónica, se ha recuperado, el retorno de inversión se ha recuperado por siete. O sea, se ha recuperado siete veces más dinero del que se puso en este programa hasta el punto de que George Bush, padre, que no se caracterizaba por ser especialmente ingenioso, dice que el programa Apolo tiene el mejor retorno de inversión desde que Leonardo da Vinci se compró un cuaderno. O sea, imaginaos hasta qué punto lo compara. Bueno, eso en cuanto a tecnología que hace posible la revolución geoespacial. Hay tres personajes que a mí me parecen muy relevantes también y que no siempre se asocian con esta revolución y que también quería comentaros. El primero es Tim Berners-Lee, todos lo conocéis. El físico del CERN. Y el inventor no, como mucha gente dice, de internet, sino realmente de la web, de HTTP, HTML y las URLs como elementos de interacción y comunicación. De Tim Berners-Lee a mí me gusta mucho, y seguramente es porque es científico, investigador y físico, que cuando él desarrolla la web en sus orígenes, digamos, no dice, oye, tengo aquí un gran negocio a la vista y entonces voy a ver cómo me busco un inversor que me ponga dinero y lo licencio y con esto me hago rico. Lo que hizo Tim Berners-Lee en realidad fue decir, oye, pues hago esto abierto, de dominio público, cualquiera puede utilizarlo, y convierto esto en algo accesible para todos. Lo que esto ha provocado realmente es que la web sea una gran plataforma de negocios, pero no para él, sino para mucha gente que sobre esa autopista de información, sobre esa infraestructura de comunicaciones haya podido hacer sus negocios, aventuras, comunicaciones, redes sociales, en fin, pues todo lo que está montado. Tim Berners-Lee me encanta, me parece un personaje fundamental. Este es Al Gore. Al Gore también es una persona con cierta discusión, pero no se le puede negar una visión importante. En el 98, 98, o sea, casi 10 años antes de que existiera Google Earth, dio un discurso que llamó The Digital Earth, la tierra digital. Y lo que planteaba en ese discurso es exactamente en lo que ha se convertido Google Earth, un modelo digital de la tierra, navegable, en el que se puede georreferenciar información, que uno puede pulsar e interactuar con ella, y además que puede servir como herramienta educativa y de comunicación entre las personas. Quizá algo parecido a un Internet en tres dimensiones. Y si os fijáis en los pasos que marca Al Gore, son pasos muy realistas y que se han ido dando. Primero, montar infraestructura básica. Segundo, tener toda la tierra fotografiada a un metro por píxel, que es un tamaño, digamos, bueno para hacer cartografía y navegación. Y por último, usarlo como una herramienta educativa y de comunicación. Yo creo que, desde luego, merece un reconocimiento por la visión y por el empuje. Creo que también, incluso, llegó a poner el gobierno americano algo de dinero en una startup que nacía por aquellas épocas que se llamaba Keyhole, que es la compañía que después compró Google para lanzar Google Earth. Realmente Google Earth es un producto sobre una herramienta comprada Keyhole que fue financiada por Al Gore en sus tiempos de gobierno. Y este para mí es el más interesante, si queréis, el más visionario. No sé si lo conocéis. ¿Suena a Ray Kurzweil alguno o no? Bueno, este es un personaje, yo recomiendo que busquéis sobre él e incluso que leáis algún libro porque es un personaje muy, muy peculiar, muy interesante. En el 91, Ray Kurzweil enuncia una ley que llama de los retornos acelerados. Esto tiene, a partir de aquí vamos a avanzar en la, digamos, en el argumento de la charla. Esta ley lo que dice es que en el mundo hay cosas que no evolucionan poquito a poquito, sino que evolucionan de forma exponencial. Por ejemplo, la ley de Moore. La ley de Moore lo que dice es que el número de transistores dentro de una CPU se duplica cada año y medio. Si se duplica algo cada año y medio, lo que pasa es que eso no crece de forma lineal poquito a poquito, sino que va creciendo de una forma acelerada. Y los cambios acelerados tienen como particularidad que al acelerarse, al avanzar el tiempo, la aceleración hace que el cambio sea casi casi vertical. Y en un cambio casi casi vertical, un cambio tan rápido como el que estamos viviendo ahora y todavía mayor, los cambios que se producen ya no son cambios cuantitativos, las cosas no son solo un poquito mejores, sino que cambian de calidad, evolucionan. Y Ray propone una teoría muy interesante que luego vamos a ver y que es un personaje fundamental. Aquí veis, el mundo funciona de forma lineal. Las cosechas, los niños, las cosas crecen poquito a poquito. Si acaso en la Tierra hay ciclos, estaciones, la luna. Esto es un cambio exponencial. En un cambio exponencial las cosas van más despacito al principio, poquito a poquito van avanzando, pero llega un momento en que cuando rompen aumentan verticalmente. ¿Conocéis la historia de este hombre que inventa el ajedrez y va a ver al rey de Persia? ¿La conocéis? Le dice, creo que se murió el hijo del rey de Persia, estaba muy triste, le lleva un ajedrez. Y le dice, mira, para que estés contento te regalan un ajedrez y quiero que me pagues. Y le dice, ¿y cuánto me vas a pagar? Y el tío, el que inventa el ajedrez, Sam, Shamam, no me acuerdo, dice, mira, quiero que cojas un tablero de ajedrez y pongas un grano de trigo en la primera casilla, dos granos, el doble, en la segunda, el doble, o sea, cuatro granos en la tercera, ocho granos en la cuarta, y así. Y que me llenes el torero de ajedrez de granos de trigo, ese será mi pago. Claro, jugaba con trampas, porque lo que pasa con esto es que las cosas, como nuestra intuición es lineal, cuando alguien te hace esa cuenta, piensas que, bueno, pues sí, que va a haber granos de trigo, pues serán un montón, pero será un número asumible o sensato. Realmente lo que está poniendo encima de la mesa es un proceso exponencial, es voy duplicando los granos de trigo que había en el proceso anterior, de forma que la cosa no crece linealmente, como nuestra intuición nos diría, sino exponencialmente. ¿Tenéis idea de cuántos granos de trigo puede haber al final? ¿Aguien se atreve a decir un número? ¿Cuántos? Bien, bien, claro. Dos elevado a 63 en realidad, ¿no? Porque en la primera casilla pones uno, que es dos elevado a cero. Dos elevado a 64 o a 63 es un uno en la última, sí señor. Ahora hacemos la cuenta entera. Dos elevado a 63 es un uno con 18 ceros detrás. Con 18 ceros. En términos de cosechas de toda la Tierra, corresponde, digamos, la última más las anteriores, que suman lo mismo menos uno, porque esto es una potencia de dos, corresponde a 500 cosechas completas de la Tierra de trigo. O sea que, para que veáis cómo es de poco intuitivo esto de las exponenciales, si tú pones un grano de trigo, luego dos, luego cuatro, luego ocho, luego 16, luego 32, en la tabla de ajedrez no te vale una cosecha de toda la Tierra, te hace falta 500 cosechas de toda la Tierra. Son 250.000 millones de toneladas de trigo. Es una verdadera barbaridad. Y no lo vemos. Y no lo vemos porque nuestra mente, nuestra mente, nuestro cerebro, está aquí, en la sabana, persiguiendo, siendo perseguidos por mamuts, o persiguiendo leopardos, o creciendo los niños, o regando cosechas. Nuestro cerebro funciona así. Y esto se nos escapa de la cabeza. Y si os dais cuenta, de alguna forma nos pasa, o yo creo que nos pasa, que este cambio del mundo acelerado nos impide ver hasta qué punto estamos en una revolución. Todo va tan rápido que no te das cuenta de cómo cambia de rápido porque el futuro cambia aún más rápido. Pero recordad que hace cinco años todavía no había ningún iPhone. Samsung es una compañía que ha crecido como la espuma en tres años, cuatro años. Parece que toda la vida hemos tenido un iPhone o un teléfono similar. Y es que es de los últimos años realmente cuando ha habido el gran cambio. Y estamos aquí. Y esto solo va a ir a, no sé si decir mejor o peor, que desde luego va a ir cada vez más rápido. Vale. Bueno, pues en este contexto exponencial, donde la tecnología de GPS, los terminales móviles y el mundo de los satélites nos dan la base para la revolución geoespacial, nace el proyecto del que os voy a poner un vídeo cortito para que sepáis un poco de qué trata, que se llama España Virtual. Y, bueno, nuestro objetivo ha sido hacer un proyecto donde focalizáramos, reuniéramos todos los actores en España en torno a esta revolución, a este cambio. Y, bueno, creamos un consorcio importante. Hemos sido unos 25 socios en toda la historia. Hemos gestionado unos 25 millones de euros de presupuesto, bastante menos de subvención, hay que decirlo, y cuatro años de proyecto. Y el objetivo fundamental, pues tender un puente entre el mundo geográfico, que es un mundo muy complejo, un mundo muy peculiar, muy tradicional, donde los volúmenes de datos que se manejan son volúmenes enormes, la información cartográfica de satélite pesa mucho, ocupa mucho espacio, digamos, es muy difícil de procesar y de manejar. Y en el otro lado está el mundo de Internet, y en el mundo de Internet hace falta justo lo contrario, contenidos pequeños, rápidos, ágiles, información en tiempo real. Y este puente entre el mundo geográfico y el mundo de Internet hemos querido hacerlo partiendo de la filosofía de Berners-Lee, de un sistema abierto que cualquiera pudiera utilizar y aprovecharse de las mejoras para construir encima de él, que tuviera la visión de Al Gore, donde la parte de compartir información y el entorno educativo era fundamental, y desde luego que estuviera alineado con esta visión exponencial del cambio en el mundo de Ray Kurzweil que os he comentado. En la última década el mundo ha asistido a una gran revolución geoespacial. Internet, los GPS y las últimas generaciones de teléfonos móviles han cambiado nuestra manera de acceder a la información geográfica. España Virtual es la aportación española más significativa a esta revolución, tendiendo un puente entre el mundo geográfico y el mundo de los servicios de Internet. El proyecto que ahora se cierra comenzó en 2008 y ha reunido a 8 organizaciones y 15 centros de investigación de la máxima relevancia. Estos son algunos de los resultados más significativos de España Virtual. Se ha creado una nueva infraestructura para visualizar cartografía a través de Internet capaz de obtener los mapas de diversas fuentes y lo suficientemente inteligente para seleccionar la fuente más indicada en cada caso. Este visualizador integra sistemas de búsqueda inteligente en catálogos, reproyección al vuelo y gestión de teselas. Todo para optimizar la forma de acceso a los datos por parte del usuario. En el campo de la visualización geográfica de datos en tres dimensiones se han definido procesos para generar de manera sencilla efectos físicos que proporcionan más realismo a la escena. Por ejemplo, puede visualizarse la propagación de una señal electromagnética a través del aire y su interacción con los edificios y con el suelo. También se ha podido simular el comportamiento de los líquidos como en el caso de la llegada de las olas a la costa de unos islotes. Internet ofrece multitud de servidores de imágenes. Desde España Virtual se ha creado un buscador de servicios que proporcionan imágenes aéreas y de satélite georreferenciadas y ortorrectificadas. El buscador se ha centrado en los servicios web que siguen los estándares de la OGC, la organización internacional que armoniza los servicios de información geográfica. Además, este catálogo permite incorporar modelos 3D de edificios en las imágenes de zonas urbanas. Para mejorar la gestión de la producción cartográfica a partir de las imágenes almacenadas en un catálogo, se ha desarrollado una solución que permite encadenar procesados complejos monitorizando las imágenes en tiempo real. Entre otros usos, puede aplicarse para detectar elementos del paisaje como generadores eólicos o discriminar entre diferentes tipos de vegetación. España Virtual ha contribuido enormemente al perfeccionamiento de GVSIC, un sistema de visualización de imágenes de cartografía en 2D y 3D multidispositivo. GVSIC es una iniciativa española de código libre. Entre otros avances, se han incorporado modelos urbanos en tres dimensiones y el desarrollo de nuevos algoritmos permite visualizar información procedente de la tecnología al lidar. En el marco de España Virtual también se ha estudiado la manera de poder agilizar la creación de servicios online. Se ha diseñado una arquitectura ágil de servicios que presta especial atención a la integración de diversos proveedores. Y se han demostrado su rapidez y su eficiencia. En el ámbito de la realidad virtual, el proyecto ha conseguido ir más allá de la inmersión visual y auditiva y ha añadido la posibilidad de tener autonomía mediante la sensorización de todos los movimientos. Por otra parte, la movilidad de acceso a Internet ha dado lugar al desarrollo de la realidad aumentada, que permite superponer información a la realidad física. Es decir, el usuario puede obtener datos sobre el entorno que ve a través de la cámara de su dispositivo móvil. La Gran Vía es una de las principales calles de Madrid. Comienza en la calle de Alcalá. Además, se ha investigado la posibilidad de añadir información no solo visual, sino también auditiva. Y el novedoso resultado se ha bautizado como GeoAudio. Todo este desarrollo tecnológico solo tiene sentido si responde a las necesidades de los usuarios. Por eso, desde España Virtual también se han dedicado esfuerzos a buscar las opciones más adecuadas en el diseño de entornos virtuales y de acceso a los servicios de Internet. En resumen, España Virtual ha creado la tecnología para unir dos mundos, el geográfico y el de servicios de Internet, reuniendo a los principales actores nacionales, organismos, empresas privadas y universidades en el mayor proyecto de este tipo abordado desde nuestro país. Bueno, pues esto es el video resumen del proyecto. Es un proyecto de I+.D. En España la I+.D financiada es complicada porque uno no puede generar productos comerciales como resultado de la I+.D, sino que tiene que hacer productos precomerciales, precompetitivos y generar conocimiento. Habéis visto mucho de lo que hemos hecho en España Virtual, de realidad virtual, realidad aumentada, mapas 3D, toda la parte de cartografía de satélite, son cosas que se hacen comercialmente, que Google por ejemplo tiene o que Apple tiene ahora también. En algunos casos hemos llegado más lejos que ellos, pero nuestro objetivo no era comercial y lo tenemos en el mercado producto. Lo que tenemos es el conocimiento, la tecnología y un montón de publicaciones, 40 papers y un montón de código abierto disponible para que cualquiera pueda sobre ello construir soluciones. Bueno, de lo más interesante de España Virtual, visto así de forma amplia, es que nos ha permitido estos años reflexionar sobre un tema que a mí me parece muy bonito, que es la realidad. ¿Qué es la realidad? Realmente, ¿qué es esto de la realidad y cómo funciona? ¿Conocéis igual esta clasificación? Si os fijáis es el 94, es realmente antigua, sobre el mundo real. Entre un mundo real y un mundo virtual se proponen estados intermedios, se llaman realidad aumentada y virtualidad aumentada. Realidad aumentada es mejorar el mundo, como hemos visto con las cartas, con información adicional y virtualidad aumentada es mejorar un mundo virtual con información del mundo real. Esto es una clasificación típica, la de Milgram y Kishino. A mí me gusta quizá más esta, y en el proyecto hemos utilizado más esta visión. Tenemos la realidad real, la realidad física, la realidad que podemos tocar y sentir, siempre y cuando nos fiemos de nuestros sentidos y confiemos en que nos dan una imagen fiel de la realidad, que eso es una discusión también interesante que luego podemos tener. Y yendo hacia la virtualización, digamos, hay dos posibles escenarios. Los mundos virtuales son mundos que no replican el mundo real, sino que se lo inventan o lo crean como ellos quieran. Y los mundos espejos son mundos que reflejan o que buscan replicar lo que es el mundo real. Es un poco la clasificación. Y entre medias de los dos estaría lo que llamamos realidad cruzada, pues son mundos a caballo entre lo real y lo virtual, tanto si simulan como si no la realidad. Y nos preguntábamos en el proyecto, Jesús, que es uno de nuestros socios en el proyecto de Design It, decía, ¿cómo puede ser que uno consiga más inmersión y más sensación de estar realmente rodeado de un entorno leyendo un libro que con unas gafas 3D? ¿Cómo puede ser que cuando uno lee un libro realmente siente que está dentro y cuando lo terminas, de alguna forma, como que te da pena, ¿no? Abandonas un lugar que te ha gustado y en el que estabas cómodo. ¿Cómo puede ser que un libro produzca más inmersión, siendo solo texto, que un mundo virtual o un videojuego de este tipo? Por cierto, este libro, si no lo habéis leído, os lo recomiendo. Se llama Ready Player One y trata de este tema de mundos reales, mundos virtuales, de una forma muy atractiva. Y además, si sois de los 80, pues, como habéis vivido la juventud de los 80, pues os va a gustar todavía más. ¿Cómo puede ser que un videojuego clásico como esto, también de los 80, produjera en su momento, ahora seguramente no, estamos mal acostumbrados, ¿no? Más emoción y más atractivo que los videojuegos más sofisticados de ahora, ¿no? Halo 4 es espectacular, pero con esto, con el cuadradito rojo que se mueve por la pantalla y coge una lanza que realmente es una especie de cosa amarilla que está en medio, uno vivía una aventura realmente intensa y extraordinaria, ¿no? Esto producía una inmersión que yo creo que no se ha logrado con los medios actuales en los entornos más bonitos, ¿no? Este videojuego tiene una particularidad y es que es el primer videojuego en que se conoce que haya un huevo de Pascua. Huevo de Pascua, un easter egg, es un mensaje del creador del software, digamos, que, bueno, pues es un mensaje secreto, ¿no? En este caso parece que a este hombre, que se llama Warren Robinet, no lo dejaban firmar el videojuego y escondió el mensaje de Created by Robin, Warren Robinet, en una sala especial que había que entrar con una llave secreta, en fin, una historia un poco complicada, ¿no? Esto es un huevo de Pascua. Estos juegos eran realmente bonitos e interesantes. Y terminamos, Javier, ya, pero prometo, hablando de Nick Bostrom, que es un personaje mucho menos conocido. Este es filósofo de la Universidad de Oxford, británico, ahora es catedrático, creo, y hablando de realidad y de mundos virtuales, tiene una teoría que a mí me parece muy sugerente que os quería contar y que yo creo que es de las que merece la pena difundir, ¿no? Que es el tema de TED, que le llama el argumento de la simulación. Atentos, porque esto es peligroso. Como os lo creáis, tenéis un problema después. Si nos creemos esto, si creemos que el mundo realmente va de forma exponencial y parece que, desde luego, en transistores, en memoria, en almacenamiento, incluso en genómica, parece que realmente estamos siguiendo un peso exponencial. Si veis la curva, la curva sigue vertical, ¿no? Y cuando llega a estos momentos, pues casi, casi, casi es vertical. Y en este momento ya el cambio ya no es cuantitativo, ya no es a mejor, sino a mucho mejor. Son cambios brutales, en muy poquito tiempo. Este cambio corresponde a lo mejor a diez veces más tiempo hace unos poquitos años, ¿no? Si creemos que esto está sucediendo en algunos campos, hay un momento en que se produce una singularidad. La singularidad es el punto en que la curva exponencial es prácticamente vertical. Entonces, Nick Bostrom dice esto, esto que llama el argumento de la simulación. Dice, podemos pensar, en relación con esto del cambio exponencial, que no va a pasar, oye, porque la humanidad se extingue, porque la economía va tan mal que se colapsa el mundo, porque el cambio climático nos arrasa por la razón que sea. Se puede ser el argumento de la extinción. Nick Bostrom dice, tiene que pasar una de tres cosas, o esta, o esta, o esta. La primera es la extinción. No llega a pasar nada porque no llegamos a ese momento de cambio. La segunda es la apatía. Es, oye, pues igual la humanidad no tiene ningún interés, a pesar de contar con medios ilimitados en procesamiento, en memoria, en almacenamiento, en crear mundos virtuales, en simular cerebros humanos interactuando unos con otros. Sería perfectamente posible, con que potencia de cálculo ilimitada y almacenamiento ilimitado, podríamos simular perfectamente esta sala dentro de una máquina que estuviera interactuando unos con otros. Y dice, si no se da la extinción, o sea, si la humanidad llega a ese momento y no se da la apatía, o sea, el hombre, el ser humano, sí tiene interés en simular cerebros, interacciones y sociedades, dice, lo más probable es que esto, en lo que estamos viviendo ahora, esto sea ya un mundo virtual. Esto, aquí, ahora, yo soy virtual, y vosotros, y Javier con la cuenta del tiempo que estoy pasándome en un 50% ya, es un mundo virtual, y eso es porque los mundos virtuales son mucho más cómodos, rápidos, fáciles y baratos de hacer que los mundos reales. Entonces, si es posible hacerlo y la humanidad quiere, seguramente esto es un mundo virtual. Yo no lo sé, luego lo debatimos. Desde luego, si fuera así, esto que hemos hablado, de la realidad, los mundos espejo y tal, no sería más que un mundo virtual de ese mundo real que hay representado con el monolito de 2001, que es un mundo, digamos, transhumano, que es la palabra que se utiliza para esto, el transhumanismo. Así que, ya sabéis, el próximo día que estéis, no sé, viendo un paisaje, esto es un amanecer en la Escocia, que es un lugar maravilloso, y notéis que pasan cosas raras, que de repente aparecen comportamientos extraños. Podéis pensar, a lo mejor, que este mundo en que estamos viviendo no es un mundo real, sino un mundo virtual. Y seguramente pasaría que el creador de este mundo virtual habría dejado un huevo de pasco. ¿A quién se puede resistir a dejar su firma, digamos? Y si por casualidad veis un logotipo con esa pinta, podréis saber que un grupo de compañías españolas un día hizo un proyecto que al final hizo que este mundo virtual pudiera tener sentido. Y eso es todo. Gracias. Gracias.